La Paz La Paz La Paz Le decía, pero ¿por qué? Si tenías otros trabajos, otros viajes en otros lugares. Yo decía, porque yo tengo que recuperar la paz. Para mí Međugorje es como cuando pasas una enfermedad terrible y te dan el antibiótico perfecto. Soy por este orden esposa, madre y ahora abuela. Y también soy escritora. He escrito 14 libros. El primero de ellos era ateo, atacaba a la iglesia católica, hablaba mal del protagonista. Ese libro casi ganó un premio importante literario. Pero gracias a Dios no ganó porque al año me convertí y escribí 13 libros más para la gospa, para nuestra madre. Yo oí hablar por primera vez de Međugorje en el año 99 por unas amigas anglicanas. Yo vivía en Londres y tenía una íntima amiga inglesa que era anglicana y ella apareció por aquí por otros motivos. No recuerdo si venía a ayudar para la guerra, no lo sé. El caso es que descubrió Međugorje y volvió encendida de fuego a Londres. Y durante una comida me contó todo, todo lo que pasaba aquí. Y yo me quedé totalmente fascinada, muy en contra, porque no me creía nada. Y muy enfadada con ella porque había venido en momentos peligrosos. Pero ella insistía, insistía y me decía que al ser católica yo tenía que conocer este lugar. Y después de una serie de acontecimientos muy curiosos, pues vine aquí en el año 2000. Regresé aquí a Međugorje, he regresado durante estos 21 años unas 12 veces más, quizá más. Mi marido dice que muchas más. A mí se me hace muy corto y a él se le hace más largo. Y regresé porque yo tuve una conversión muy fuerte en esa primera peregrinación. Yo llegué siendo una peregrina muy complicada, poniendo dudas a todo, poniendo pegas a todo, porque soy hija de psiquiatra. Entonces en mi casa siempre la medicina ha reinado, la psicología, la psiquiatría. Para mí era inconcebible. Yo no conocía a Lourdes, no conocía a Fátima, nunca me había llevado nadie. Pero tenía como un imán en mi corazón de decir voy a acompañar a mi amiga anglicana porque ella está verdaderamente interesada en que yo viniera. Entonces fui la peregrina pesada de la peregrinación, riñendo a todos. Y todavía un sacerdote maravilloso, que fue luego mi primer director espiritual. Y lo que me pasó fue que en la iglesia yo no quería ir a misa, me aburría a la misa, no la entendía. Al entrar en la iglesia, porque me obligó el sacerdote, me dijo, por favor, no seas por educación al resto del grupo, no te quedes fuera, ven a la misa. La misa era dentro de la iglesia, había todavía muy poca gente fuera. Y entré y cuando él salió a concelebrar, ahí fue la primera vez que me quedé muy impresionada. Dije, en este lugar ocurre algo porque le vi la casulla totalmente azul. Era blanca con una cruz azul brillantísima que iluminaba todo el altar, pero era una casulla normal. Yo me quedé alucinada, fascinada y decía, este sacerdote, porque él era un hombre muy mayor, pero estaba bellísimo dentro de su vejez, de su cansancio. Yo creo que yo le vi como el alma, pero yo no entendí nada. En ese momento estaba totalmente anonadada. Terminó la misa, yo seguía muy asombrada. También era la primera vez que yo vi una misa concelebrada con muchos sacerdotes. Y justo a la salida de la iglesia nos dijo el sacerdote, andar con rapidez, porque en la parte de atrás de la iglesia hay una zona redonda donde ahora se celebran las misas. Y viene el vidente pequeño, Jacob, el más joven, y nos va a contar lo que le pasó. Ahí mi razonamiento malvado, digamos, actuó. Dije, le voy a pillar en la mentira. Hija de psiquiatra, todo el orgullo de los estudios, de lo que he aprendido. Yo por carrera hice la carrera de pedagogía, que tiene mucha psicología infantil. Le dije, muy vanidosa y muy orgullosa a mis compañeros, no os preocupéis, ahora os voy a demostrar que es todo mentira. Y justo saliendo por la puerta de la iglesia, en frente de donde están ahora los confesionarios, ahí todo a mi alrededor paró. Yo la única manera que tengo de explicarlo es que noté que todo lo que estaba a mi alrededor frenaba de un segundo a otro. Paró. En ese momento perdí el control de mis movimientos. Sí recuerdo a la amiga que iba andando delante de mí, que se dio la vuelta y le había el pelo que se movía despacio, como en las películas cuando las ponen a cámara lenta, que me dijo, vamos. Y yo en ese momento tuve que mirar al cielo, no vi nada, yo no soy vidente, no tengo ninguna cosa sobrenatural, pero sí noté perfectamente y sin ninguna duda que me caía algo encima, como una lluvia. Yo lo describo como un rocío y el rocío que no era agua, pero en mi entendimiento podía ser agua, fue un rocío de amor. Lo que me cayó encima casi me mata, porque fue como una oleada de amor infinita, preciosísima, dulcísima. Y en ese momento yo estaba conmovida con todo aquello y noté en mi corazón la voz de Jesús, que es una cosa muy curiosa porque yo no tenía contacto con Jesús, Dios Padre ni os cuento, y ya el Espíritu Santo me sonaba a su realismo. O sea, yo empezaba a conocer un poquito por la Virgen, pero la voz que yo noté supe inmediatamente que era de un varón y que era Jesús que me hablaba y me dijo, así es como te amo, así es como amo a todo el mundo, pero ninguno me respondéis. No me dijo, unos me responden mejor, no, ninguno me respondéis a este amor y ahí casi me muero. Porque ahí explotó en mi alma todo tipo de sentimientos de vergüenza, empezaron a pasar súper rápido, todos los pecados de mi vida, yo llevaba sin confesarme 15 años, 11 años, un dolor en el corazón que me explotaba, vergüenza, dolor, recuerdos que tenía olvidados de una niñita en el colegio que yo la trataba mal, que la hacía bullying, había pecado contra esto, contra otros, pecados de pureza, de jovencita. Todo eso pasó y todo eso bajo los ojos de Dios. Yo sentí que Dios lo había visto todo, pero yo no noté un juicio, yo noté amor en el dolor de Cristo. Cristo se dolía por esos pecados. Es que hay muchos entendimientos ahí, demasiado, no tenemos tiempo, pero sí noté que Dios todo lo ve, sí entendí que Dios es real. En ese momento tuve una conciencia clarísima de que todas las enseñanzas de la iglesia católica, apostólica, romana, son ciertas y que Jesús existe y que Jesús nos ama. Y en ese momento yo me quise morir. Lo único que recuerdo es que contesté, me quiero morir, qué vergüenza, me quise esconder. ¿De quién? No te puedes esconder de Dios. Y de repente todo pasó, todo frenó, todo frenó. Antes de que frenara me dijo, di al mundo que yo les amo. Eso sí me lo dijo también. Y todo volvió a la realidad. Entonces los entendimientos fueron tan profundos que pensé que había pasado diez minutos o más. Pero cuando miré el reloj habían pasado tres segundos. Luego, con los años aprendiendo teología, hablando con sacerdotes, me dijeron, el tiempo de Dios no es el humano. Dios es el alfa y el omega. Él utiliza el tiempo de otra manera. Pero en esos tres segundos yo vi todo el estado de mi alma y estaba súper, súper sucio. Ahí nació el deseo urgente de buscar una confesión. Yo lloraba, lloraba, lloraba. Llegamos a donde estaba Jacob, el vidente, hablando y yo ya no podía hablar. Era un llanto descontrolado. Y le escuché y en mi corazón noté, este muchacho habla la verdad. O sea, tres segundos, todo había cambiado. Ha sido un proceso muy complicado. He cambiado una lucha de muchos años, son ya 21 años, y cuando volví a mi hogar lo único que tenía era hambre de Dios, que alguien me hablara de la iglesia, que me hablaran de los sacramentos, porque yo ya quería vivir pegada a Cristo. Međugorje ha cambiado mi vida en todos los sentidos. Yo al principio, cuando me convertí era tan feliz, que dije, qué fácil es esto, encontré a Cristo, me estoy acercando a los sacramentos. Toda mi vida se puso patas arriba, todo se complicó. Yo era una persona súper popular, tenía miles de amigos, muchísima frivolidad, teníamos una posición económica muy correcta, me gustaba salir a fiestas, todo eso de repente me aburría. Yo amaba a mis amigos, me encanta estar con la gente, pero yo lo que quería era llevar a todos mis amigos a Cristo. Y eso no fue nada fácil, no lo sigue siendo a día de hoy, después de 21 años. Entonces hubo una ruptura muy fuerte social, empezaron las calumnias, las críticas. Además, mi marido el pobre sufrió, no entendía, porque él era mucho más creyente que yo, pero yo volví de Međugorje y le había pasado el infinito. De repente quería ir todos los días a misa, quería confesarme todas las semanas y mi marido el pobre no entendía nada. Entonces fue muy complicado, porque tenían los niños pequeñitos, la gente empezó a hablar muy mal de mí, o se ha vuelto loca. Hubo gente que dijo que yo me había inventado el pueblo, que el pueblo no existía. Para mí era muy desgarrador, porque yo había recibido un regalo, un tesoro, y yo quería compartir el tesoro con todo el mundo que me rodeaba, pero todas las puertas se cerraron. Cuando ya estaba viviendo en Londres en esa época, pero ya enseguida fui a vivir a Madrid, pensé, todo va a ser más fácil, porque España es católica. Peor, peor, porque sacerdotes hablando mal de mí. Entonces la persecución fue muy dolorosa, ha habido subidas y bajadas, pero Dios me ha dado el don de la fortaleza, lo he entendido luego, para aguantar en la batalla. Yo creo que el Señor tenía que purificarme. Yo llegué aquí con 35 años, ahora tengo 57, ahora soy abuela. Cuando yo vine aquí, mi hijo pequeño tenía tres años, dos añitos, era muy pequeño. Y todos estos años el Señor me ha metido en la batalla. Hay mucha gente, entre ellos mi marido, que me dijo, esto lo vas a parar, se te va a pasar, este jai raro que te anda en un pueblo de Bosnia, se va a pasar. Y te doy tres semanas. Ya verás como luego todo cambia. Fue al revés, fue a fuego, a fuego ya, es una explosión, son fuegos artificiales. ¿Cómo he conseguido salvarme? ¿Cómo he conseguido aguantar todo esto con los sacramentos? A mí me ha dado todo, la confesión, la Eucaristía y el amor de María. Esos son mis tres pilares y por supuesto el estudio de la Biblia que ha llegado más tarde en mi vida. Hace pocos años, ya mayor, 53 años, me fui a estudiar en la Universidad de Harvard en Estados Unidos para estudiar cosas de Biblia. Y luego terminé en España con dos años, hice un curso de estudios bíblicos muy bueno y mi interés es Dios. Entonces yo he comprendido que yo estoy aquí para dar el cariño a todo el mundo, para dar mi amor a todo el mundo. Intento cada día reflejar el amor que yo recibe en esos tres segundos, que no se ha vuelto a repetir porque Dios se ocultó. Esos tres segundos son los que me sostienen, pero llevar ese amor a todo el mundo. El que lo quiera recibir, yo se lo doy con todo mi amor. El que lo quiera rechazar, era muy doloroso, sigue siendo doloroso, pero he entendido que es su problema, es su problema. Y el que no lo quiera recibir, no pasa nada, el Señor buscará a otras personas. Desde esa conversión, ese primer libro que había escrito antes, que hablaba mal, de los sacerdotes, de la iglesia, recupere los derechos para que nadie lo leyera. Yo no quería que nadie leyera ese libro. Y le dije, Señor, si yo tengo el don de la escritura, lo quiero utilizar para ti. Y todo el resto de los libros, trece libros más, diez bestsellers, son para Dios. Todos ellos, basados en historias reales, de conversiones, cosas del Señor. Es cierto que cuando yo volví y rompí con todo mi mundo anterior, porque no me entendían, me quedé muy sola. Hubo un momento que yo lloraba delante del Santísimo en Londres y le decía, me estoy quedando sola, Señor, qué duro. Porque yo estaba acostumbrada a estar rodeada de gente, de admiración, de amigos. Todo eso el Señor lo cortó y le dije, no me deje sola. Y enseguida me empezó a rodear de gente nueva, de Cristo. Era gente mucho más humilde, en muchísimos casos, tanto financieramente como a lo mejor con menos cultura, pero llenos de Cristo. Y era con la gente que a mí me divertía estar, porque teníamos a Cristo en medio. Y así, poco a poco, empecé a hacer muchísimos más amigos de los que tuve antes. Mi vida es un no parar, vivir con Cristo es estar en un parque de atracciones en el cielo, porque siempre hay alegría con Él, siempre hay amistades, siempre hay amor. Empecé a hacer amistad también con sacerdotes que me contaban tantas cosas del Señor, profesores. Me he hecho amiga también de mis profesores de Biblia. Estar con Dios es no estar solo nunca. Entonces, ahora tengo otro tipo de amistades que no las cambio por nada. Me siento la mujer más acompañada del mundo. Mi marido acabó convirtiéndose, no tanto, no tanto como yo, no tanto fuego, pero ha venido conmigo ocho, nueve, diez veces. Y mis hijos ahí están, hay que respetar su libertad, pero estoy rodeada de gente de Dios y estoy infinitamente agradecida. Por ello es mi nueva familia. Después de este año tan duro, hemos tenido una pandemia mundial. Ha sido como una guerra en el mundo entero. Yo he perdido cinco amigos por el COVID, tengo muchos muy graves. Y, por supuesto, tuve que parar varios viajes de negocios, de trabajo. Mi marido también tuvo que parar y en mi corazón yo decía, el día que esto esté un poco mejor, el primer lugar al que quiero ir es a Međugorje. Y todos me decían, pero ¿por qué? Si tenías otros trabajos, otros viajes en otros lugares. Yo decía, porque yo tengo que recuperar la paz. Para mí Međugorje es como cuando pasas una enfermedad terrible y te dan el antibiótico perfecto, que es el antibiótico de Cristo, su amor, su ternura, la iglesia, la Eucaristía. Por supuesto que lo tenemos en Madrid, pero yo en Međugorje lo noto con una esencia especial. Yo aquí en el monte de las apariciones, en esta adoración increíble, yo sé que es la misma presencia que hay en Madrid, pero aquí es, digamos, son fuegos artificiales en mi corazón. Y los necesitaba para poder sanar las heridas que ha dejado el COVID en este año, en mi familia, en mis amigos, las muertes y todo lo que nos ha pasado.